Antes de comenzar la reseña de Venom, quiero mostrarles un video. Es algo que me sucedió en el cine justamente cuando fui a ver esta película. Espero que les sirva de advertencia para que a ustedes no les pase lo mismo. ¡Tení que tengo hambre! ¡Tení que tengo hambre! Tengo hambre. ¿Tienes algo para mí? ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Sermenta! ¡Sermenta! ¡Gracias! ¡Potrica, potrica! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No aguanto esta película! ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué pasó, Nes? No sé. Acabamos de ver Venom y algo me sucedió. No sé. Tengo lesiones con la película, ¿sí? Soy vegetariano, pero no sé por qué siento ganas de... De comer cabezas. We are Venom. ¡Hey, Cybersouls y cinéfilos! ¡Bienvenidos al review de Venom! ¿Qué pasó? ¿Cómo están, amigos y Cybersouls? Me da mucho gusto estar con ustedes en un review más. En esta ocasión, una película bastante, bastante controversial. Y digo controversial por las críticas que se le dieron en varias páginas, lo que sucedió con los fans o pseudo fans de Lady Gaga y todo este rollo, ¿no? Yo, la verdad, los invito a que mejor la vean y decidan por sí mismos. En lo particular, me pareció bastante entretenida. Entretenida no quiere decir que sea excelente, buena, etcétera, pero hay casos y cosas rescatables que vale la pena comentar. La película es una versión alternativa al origen que normalmente conocemos de el famoso simbionte y que, bueno, es muy famoso en Marvel, en los cómics, uno de los villanos más grandes y, de hecho, poderosos que está en contra de Spider-Man. Pero bueno, aquí tenemos un origen diferente. Tenemos a Tom Hardy que interpreta a un hombre quebrado, atormentado, que lo perdió absolutamente todo. Su casa, su trabajo, su novia se ve justamente en sus facciones, en su ser, que está a punto del colapso. Por otra parte, tenemos también a Riz Ahmed que es el villano de la película. Este es un villano muy cliché, el cual es un científico que tiene mucho dinero, muy a la Elon Musk, que manda un cohete a quién sabe, con fines de la galaxia y cosas así por el estilo. Se trae a los simbiontes y, bueno, pues Eddie Brook trata de investigar de alguna manera, ya después de haber perdido su trabajo, qué está sucediendo con una investigación que quedó pendiente justamente cuando estaba de reportero y que, de alguna manera, tiene la oportunidad de reivindicarse. En ese rollo se va a ver frente a frente con el simbionte Venom. A partir de ese momento, su vida va a cambiar radicalmente. ¿Qué me gustó de esta película? Creo yo que los personajes. A mi parecer, a mi parecer muy particular, Tom Hardy le queda perfecto el traje de Eddie Brook. Y digo traje porque se parece muchísimo a este ser fornido, el cual, pues, en los cómics justamente lo veíamos como muy bobalicón, cabeza hueca. Y, bueno, pues aquí es el mismo personaje de los cómics en cuanto a fisionomía. Lo que cambia es la manera de pensar. Eddie Brook, en esta ocasión, es un poco más tímido, es un poco más retraído, a pesar de la musculatura que tiene, es un ser que, dices, es bueno, tiene buenas intenciones este hombre. Por otra parte, la personificación de Venom, la verdad es que está genial. Creo yo que, en cuanto a CGI, pues tenemos a un Venom que le hace honor a el cómic, a lo que hemos visto normalmente en pantalla. Michelle Williams es la coprotagonista de esta historia, es la exnovia de Eddie Brook. Y, bueno, la tenemos como la mujer florero. ¿Cómo es esto de la mujer florero? Pues como que ya es clásico tener a una chica una cuestión ahí sentimental para cubrir la parte amorosa de la película. No es muy trascendental, a pesar de que esta chica me encanta cómo actúa, me encanta esta mujer desde que la vi en El Poderoso Oz. Pero, bueno, pues aquí es un papel muy, muy segundón. En cuanto a las actuaciones, definitivamente se lleva la película Tom Hardy completamente. Vemos aquí a este hombre que es retraído, que es golpeado por la vida, está roto por dentro. Se nota en sus facciones, se nota cuando se mueve, en la manera en que mete sus manos a los bolsillos, cómo camina. Me parece que este hombre se toma muy en serio sus papeles en cualquiera de sus facetas. Y aquí, aunque vemos a alguien más chistosón, a alguien más inocente, de todas maneras lo hace muy, pero muy bien. El guión no da para más, pero Tom Hardy hace todo el esfuerzo posible por sacar adelante a este personaje. El problema empieza cuando es Venom, cuando es este CGI y cuando están hablando, cuando tienen algunos diálogos. Un ser simbionte alienígena que viene de millones de kilómetros, años luz, no sé, se comporta como un camarada más, como si ya se conocían de muchos años. Y, bueno, yo creo que puede leer la mente, sin duda, de Eddie Brooke. Sin embargo, creo yo que debieron haber sido algunas conversaciones más oscuras, más misteriosas, más de un alienígena y no tanto de un bro que tienes que se te une y que de alguna manera, bueno, pues es parte de ti, ¿no? En fin, a mí eso fue lo que no me pareció, pero Tom Hardy, bien. Se lleva completamente la película e incluso puedo decir que entre Mad Max y entre Dunkerque, aquí habla más. Los efectos están bien, cumplidores, nada que no veamos en otras películas. Como les digo, tal vez el filtro oscuro y muchísimos cortes hacia la Michael Bay, como cuando ves una película de Transformers y ves chatarra golpeándose, pero no sabes qué está sucediendo. No entiendes globalmente ni siquiera dónde están o qué está pasando, por qué tantas cosas están volando. Bueno, pues algo parecido sucede aquí. Él no es el único simbionte, entonces las peleas, todo este rollo se hace un poquito confuso, además de que siento que es como un pan que le embarras mantequilla, le pones un poco de azúcar, pero luego ten golosinas y le pones nata y le pones cajeta y le pones chocolate y todavía le echas Nutella arriba. O sea, es empalagoso ver tantos drones, ver un despliegue de patrullas o de agentes ahí de seguridad y cosas así que salen en búsqueda de este simbionte. La verdad es que no me la creí. Demasiada acción y menos drama y menos guión. Fórmula cliché. Desde el villano, que realmente tenemos un villano muy a la Steppenwolf de la Liga de la Justicia, un villano que la verdad es que no hace mucho por la película, es muy cliché, ya sabemos más o menos sus intenciones, no las explican bien, todo este rollo. Pero tal vez podríamos decir, sí lo comprendo, porque aquí nos van a presentar a otro tipo de villano que es Venom. Y Venom resulta que no es tan villano, que es simpático y que es hasta un consultor amoroso, imagínense nada más. Para muchos, esto les puede sacar de onda, sobre todo para los fans que querían una película mucho más gore, mucho más fuerte en la cuestión de la acción, no solamente, sino de las escenas explícitas tal vez y de cómo se comporta Venom, cómo da horror. Estamos hablando de una criatura, de un monstruo, entonces no tanto terror, pero sí horror, que de alguna manera te quedaras petrificado y que te diera miedo. Aquí Venom no da miedo. Este cambio me hizo reír mucho, no lo voy a negar, me gustó la manera en que a veces hablaban y se decían algún gag, algún chiste, pero creo que no es la esencia del tráiler que nos vendieron. Esa esencia negra, oscura, drástica y sobre todo esquizofrénica no existe en la película. Existe a ratos, pero en un momento dado, como le bajan de kilowatts o algo así por el estilo, creo yo porque se están marvelizando, disneyizando. A pesar de que esta es una película de Sony, pues todo indica que tienden estas películas a ser cómicas. Lo que le pasó a Thor Ragnarok, que a mí en lo particular sí me entretuvo la película, pero no me gustó que le cambiaran el tono tan, tan engolosinado de chistes y gags y todo el tiempo estuvieras viendo bromas. Pues aquí sucede casi lo mismo, digo, no tanto así como en Thor Ragnarok, pero las películas de Marvel Disney tienen este sello y parece que Sony también quiere atraparlo. Solo que no le queda por todo este filtro oscuro, por todo este personaje también que crea en ti oscuridad. Es como Batman chistoso, ¿no? Dices tú, ¿cómo vas a poner a Batman chistoso? Y vaya que esto también lo hicieron en la Liga de la Justicia, ese tonito de chistes y eso no quedaba con Batman, no quedaba con el filtro de la película tampoco de Justice League. Y creo que aquí sucede prácticamente lo mismo. Si no fuera, repito, por Tom Hardy, la película tal vez hubiera sido mucho más olvidable. A pesar de todo eso, la película es entretenida, funciona, va a funcionar en taquilla, a pesar de las críticas negativas, a pesar de todo lo que se dice, creo yo, que la gente la va a aceptar. Esta es una de esas películas muy a la Fast and Furious que entras y dices, bueno, la verdad es que vi muchas cosas, me divertí palomera, palomera plus, yo le llamaría. Le vamos a poner nada más y nada menos que un 7.1, 7.1 para Venom, una película que voy a ver seguramente en Netflix, no la tendría ahí en mi librero, en mi catálogo de películas, pero de alguna forma, bueno, pues no es la peor película que he visto definitivamente, ¿no? Creo que es disfrutable a final de cuentas y que deben quedarse a la escena post créditos, porque hay algo interesante, la primera a mí me gustó, a mí me parece interesante y da pie a otras dos películas más. De hecho, ya firmó Tom Hardy para hacer dos películas más de Venom y por ahí podríamos tener también a el asombroso y amigable vecino Spider-Man, que de hecho eso tiene que ver también, por si ustedes tenían duda, la segunda escena post créditos o tal vez no tenga que ver absolutamente nada. En fin, si les gustó este review, por favor, denle manita arriba, compártanselo a alguien que vaya a ver la película por si quiere saber de qué trata, etcétera, sin spoilers. Suscríbanse allá abajo, seguramente van a ver el loguito rojo que dice suscríbete, aquí arribita, no, más bien, allá abajito está la campanita, una campanita como esta, y bueno, pues no olvides también entrar en mis redes sociales, hago Facebook Live saliendo de la película justamente con mis amigos, ahí divirtiéndome y todo el rollo, te va a gustar lo que decimos, porque es como que la primera impresión que tenemos de las películas. En fin, yo soy Inés, no, Venom, Venom, y nos vemos en el próximo radio.